Alvarez llegar y romper, reventar, de tres dedos, entra Elías, el remate, ¡Gol! ¡Gol de León! Apenas a los tres minutos de partido, triangula magnífico el conjunto de la fiera y se aparece el rifle Andrade, vamos los grandes, cerrando la pinza, aquí está la reiteración, ya lo gana, uno por cero, el equipo del Chavo Díaz Detecto, esto está planificado, está tan preparado en la semana, Díaz sabía que había que buscar por la izquierda de su ataque las deficiencias Sobre León viene el tiro, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de León! Dos por cero en 15 minutos Festíjelo como Jarro, festíjelo como Díaz, regáñelo, haga de todo, pero póngase contento León ya lo está ganando, dos por cero El Veracruz está perdido en la cancha de León Con mucha categoría, se juega el militón Hernández a zona de seguridad para el pateador, que es su palo derecho cuando ejecuta un derecho, pero no Abre muy bien el Pío Boseli para hacer imposible cualquier tipo de resistencia Y si me preguntas en este momento... ...puede haber tres goles, viene el polaco Meréndez, tiro, ¡Gol! ¡Gol del Veracruz! ¡Gol del equipo de Cardoso! José Saturnino lo festeja, es momento de impulsar a su equipo evidentemente Si no podían entrar por ningún lado, si no encontraban la llave por ninguna razón Imagínense si de la luz del cielo les cae este gol Hay que motivarse, hay que aferrarse a esto, hay que pensar que pueden revertir el marcador Quinto gol de Menéndez, el goleador del Veracruz, con esta cantidad de anotaciones La llave no la tenía ningún jugador de Veracruz Silva el árbitro, Boseli, ¡Tiro! ¡Gol! ¡Gol de León! ¡Gol de Boseli! ¡Tres por uno! Al 61, como que León quiere respirar tranquilamente a pesar de todos los errores que ha cometido Sí, ahora cuesta arriba, ahora para Veracruz, porque la verdad De tener un hombre de más, de encontrarse poniendo un volante de contención Para tratar de afirmarse en el medio campo, ganar el medio campo con experiencia Y un media punta como es Bravo para abastecer y ayudar al atacante, a Menéndez Ahora es remar contra la corriente y en el dulce de leche, ¿no? Veracruz está en el abordaje ¡El polaco Menéndez! ¡Gol! ¡Créetela, Yarbrough! ¡Créetela! Te madrugaron igual que a toda tu zona y esta gente lo canta Veracruz regresa al partido Con una diferencia de 4 o 5 minutos El Veracruz se vuelve a meter al encuentro ¡Tres por dos con este gol de el polaco Menéndez! El problema es que Veracruz tiene muy buenos cabeceadores Está La Palmera Rivas, está Guido Milán, está Pellerano y está... Cuidado con Elías Hernández, dentro del área el tiro ¡Elías gol! ¡Gol! Gol de la Fiera Gol de León Empieza a ver la tierra cerca, el conjunto de los panzas verdes El dolor, la amargura que trae Guido Milán Se le encargó, señor Gerberón, porque aquí, aquí le dieron al traste A toda la tarea, toda la encomienda que tenía Veracruz El intento de reacción Se cerramos palazuelos, se devoró la reacción del conjunto de Veracruz Y aquí, con este disparo, otra vez de tres dedos Se le doblan las manetas a Melitón Y 4 por 2 ya facturamos Me parece que hay complicidad, Melitón Hernández lo termina contratando Es una enciclopedia deportiva ¡Atención con esta! ¡La tiene Elías el tiro! ¡Gol! Ya son 5, ya es goleada 5 por 2 a un León Que prácticamente Pulverizó al Veracruz Cuando estos Se quedaron y sufrieron la expulsión De Guido Milán Ahí me parece, Lorenzo Se murieron completamente anímicamente Sí, totalmente de acuerdo Un equipo donde está jugado a tratar de De contabilidad La levanta el tierremate ¡Gol! Cornejo pone el último clavo en el ataúd Y lo decíamos Aquí comienza a escribirse Posiblemente La historia de un descenso anunciado El Veracruz Ha quedado sumamente golpeado Supremamente Rebasado en la cancha Por este León Que le entró por todos lados Que se murió con la expulsión Que después nadie atinó las marcas Todo mundo se perdió Y aquí El remate De El jugador Cornejo El chileno Que prácticamente ¡Ánimo!